No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mis hechos Que endulzan mi alma, que tiene en mi mente Que somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tu y yo preferimos comernos a besos Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera en caque todos mis sentidos Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que te ha ido preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que te ha ido preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que te ha ido preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Si estoy contigo Déjame atado a este amor Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que te ha ido preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía 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 Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos Esta mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed Que tengo sed De ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo De tu desnudez Déjame llegar Es el rincón Que yo soñé Entrégate Aún no te siento Déjate Tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Déjate Déjame tu cuerpo Si acostumbre A mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más De amor De amor De amor De amor De amor Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Yo te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido, por ti, por ti, por ti He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te extraño Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te amo Te amo A quien quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma en la mente te borré A quien quiero mentirle A quien quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de mirar lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer A quien quiero mentirle A quien quiero mentirle A quien quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer A quien quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A qué quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La brisa puede más que la pasión Me pesa cada día La melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte Que nadie puede amarte más Cambio nuestra manera Cambio nuestra manera de querer Y de pronto me pongo a pensar 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 Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril Surto el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu olor No por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril Que absurdo Que absurdo un día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor No por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Tal vez será que esta historia ya tiene final Y no sé por qué hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez fui yo que no te vi una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuche, tal vez me descuide Tal vez se me olvido que yo te amaba Tal vez Tal vez será que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo, volver a empezar Que por más que lo pienso, encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez fue yo que no te vi una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuche, tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez me sorprendió la vida por la espalda Y tira y tira y tira y se rompió la cueva Tal vez nunca entendí lo que eras para mí Tal vez nunca supe a quien amaba Tira y 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 tira de nuevo, volver a empezar, que por más que lo pienso no encuentro una sola razón para seguir sin ti, tal vez fui yo que no te di una noche entera, tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas, tal vez no te escuche, tal vez descuide, tal vez se me olvidó que yo te amaba, tal vez Tal vez fue mi peor error, quererte y perder la razón, y ahora ya no sé cómo olvidarme de ti, en esta incierta soledad extraño todo de tu piel y no puedo evitar caer rendido a tus pies, es que perdí mi voluntad con tu manera de mirar, me duele estar aquí lejos de ti Maldita sea mi suerte, porque te clavaste en mi alma inconsciente Maldita sea mi suerte, porque duele contemplarte y no tenerte Ni las ganas ni el amor son suficientes, maldita suerte que no me pertenece No sé cuándo volverte a ver, no entiendo el juego Jugamos al amor sin meditar el precio, despierto solo sin saber cuándo te sentiré otra vez y creo que lo arriesgaría todo por ti Es que perdí mi voluntad, es que perdí mi voluntad con tu manera de besar Y cómo duele estar, y cómo duele estar lejos de ti Maldita sea mi suerte, porque te clavaste en mi alma inconsciente Maldita sea mi suerte, porque duele contemplarte y no tenerte Maldita sea mi suerte, ni las ganas ni el amor son suficientes Maldita sea mi suerte, porque duele contemplarte y no tenerte Maldita sea mi suerte, porque duele contemplarte y no tenerte Maldita sea mi suerte, ni las ganas ni el amor son suficientes Maldita sea mi suerte, si el destino sin remedio nos detiene Maldita sea mi suerte, cuando, 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 cuando Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo Y tú te vas 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 Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas Acertándome la vida Agachando la mirada Te desea Claro que sí que te desea Como yo te deseaba Antes de que mía fueras Te desea Te desea Claro que sí que te desea Quieren invadir tu cuerpo Como invade el sol la tierra Te desea Te desea Cuando cantas, cuando bailas Cuando tu playas descansa Sobre espuma, sobre arena Cuando cruzas con malicia Tu mirada con la vida Y yo sé que tú lo sabes Porque sé que te das cuenta Si supiera Que eres mucho más que fuego Mucho más te desearían Pero saben que es un sueño Pero saben que es un sueño Atracar en tu marea Que me amas Que te amo Y todos ven que aún todavía Nos deseamos Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía No te amada No te miran Te devoran En tu cuerpo Letra a letra Te desean Te desean Claro que sí Que te desean Quieren invadir tu cuerpo, como invade el sol la tierra Te desean, te desean Cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playa descansa Sobre espuma, sobre arena, cuando cruzas con malicia Tu mirada con la vida, y yo sé que tú lo sabes Porque sé que te das cuenta Si supieran que eres mucho más que fuego, mucho más te desearían Pero saben que es un sueño atracar en tu marea Que me amas, que te amo, todos ven que aún todavía Nos deseamos, vida mía Música Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos de cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Que no estás presente Que la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atando este amor Atando este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amargan mis hechos Que endulzan mi alma, que tiene mi mente Eso mete en mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Como en tu mente Y en un agujero de tu corazón Tú estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Para estar cerca de ti De cada ilusión Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Déjame atado a este amor Déjame atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón ¿Cómo te atreves a mirarme así? Mira lo que has hecho, que he caído preso A ser tan bella Y encima sonreír Mira, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Hoy serás mía, lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Mía Hoy serás mía, por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar Ese rincón que yo soñé Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Sin condiciones Tengo mil razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no espera Yo no puedo más de amor Oh, 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 oh Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como hacerte un lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo No 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 He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama Nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Te extraño Te olvido Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te olvido Y te amo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te extraño 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 Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Tanto de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de vergar lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La brisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como bardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consume Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Y nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Y nadie puede amarte más que yo Y nadie puede amarte más que yo Y nadie puede amarte más que yo Y si no pudiera hacerte más que yo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Y nadie puede amarte más que yo Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol De tu piel Bella como el sol de abril Tan absurdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las sueñas De tu olor Lojo por tu amor Se ve Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Estrebo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Lojo por tu amor 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 Tal vez Será Que esta historia Ya tiene final Y no sé Por qué Hoy te siento Tan distante de mí Y a pesar Que lo intento De nuevo Tal vez llegue tarde Ya no hay nada Que hacer Y no puedo creer Que el tiempo Que hemos tenido Tal vez Se nos gastó Tal vez Fui yo Que no te vi Una noche entera Tal vez Nunca te he dado Lo que tú esperabas Y no estaba Cuando me necesitabas Tal vez Tal vez Que te escuche Tal vez Me descuide Tal vez Se me olvido Que yo te amaba Tal vez Tal vez Que por ahora Ya no hay nada Que hablar Tal vez Esta vez Esta vez Necesitamos tiempo Para pensar Y yo por mi parte Propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez Tal vez Fui yo Que no te vi Una noche entera Tal vez Nunca te he dado Lo que tú esperabas Y no estaba Cuando me necesitabas Tal vez No te escuché Tal vez Me les cuide Tal vez Se me olvidó Que yo te amaba Tal vez Me sorprendió la vida Por la espalda Y tira y tira Y se rompió la cuerda Tal vez Nunca entendí Lo que eras para mí Tal vez Yo nunca supe A quién amabas Yo nunca supe Yo por mi parte Propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Y por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez Tal vez Fui yo Que no te vi Una noche entera Tal vez Nunca Nunca te he dado Lo que tú esperabas Y no estaba Cuando me necesitabas Tal vez No te escuché Tal vez Me descuide Tal vez Se me olvidó Que yo te amaba Tal vez Tal vez Fue mi peor error Quererte Y perder La razón Y ahora Ya no sé Cómo olvidarme De ti En esta incierta Soledad Extraño Todo De tu piel Y no puedo Evitar Caer rendido A tus pies Es que perdí Mi voluntad Con tu manera De mirar Me duele Estar aquí Lejos de ti Maldita Sea mi suerte Porque te clavas En mi alma Inconsciente Maldita Sea mi suerte Porque duele Contemplarte Y no tenerte Ni las ganas Ni el amor Son suficientes Maldita suerte Que no me Pertenece No sé Cuando volverte a ver No entiendo el juego Jugamos al amor Sin meditar El precio Despierto Despierto Solo Sin saber Cuando te sentiré Otra vez Y creo que Lo arriesgaría Todo Por ti Es que perdí Mi voluntad Con tu manera De besar Y como duele Estar Y como duele estar Ni las ganas Ni las ganas Ni el amor Son suficientes Maldita suerte Como tenerte Como tenerte Maldita sea Mi suerte Porque duele Porque duele Contemplarte Y no tenerte Ni las ganas Ni el amor Son suficientes Si el destino Sin remedio Nos Detiene Maldita sea Música Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tu Solo tu sabes bien quien soy De donde vengo y a donde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tu sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo que me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde del fondo De mi corazón Y tú te vas 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 Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Te desea Claro que sí Lo que sí que te desea Como yo te deseaba Antes de que mía fueras Te desea Te desea Claro que sí que te desea Quieren invadir tu cuerpo Como invadir el sol Como invadir el sol la tierra Te desea Te desea Cuando cantas Cuando bailas Cuando tu playas descansa Sobre espuma Sobre arena Cuando cruzas Con malicia Tu mirada Con la vida Y yo sé Y yo sé Que tú no sabes Porque sé Que te das cuenta Si supiera Que eres mucho más Que fuego Mucho más Te desearían Pero saben Que es un sueño Atracar en tu marea Que me amas Que te amo Todos ven que aún todavía Nos deseamos Vida mía Vida mía Te desea Te desea De norte a sur De pie a cabeza No te miran Te devoran En tu cuerpo Letra a letra Te desea Claro que sí Que te desean Quieren invadir tu cuerpo Como invade el sol la tierra Te desean Te desean Cuando cantas Cuando bailas Cuando tu playa Descansa Sobre espuma Sobre arena Cuando cruzas Con malicia Tu mirada Con la vida Y yo sé Que tú lo sabes Porque sé Que te das cuenta Si supieran Que eres mucho más Que fuego Mucho más Te desearían Pero saben Que es un sueño Atracar en tu marea Que me amas Que te amo Todos ven que aún todavía Nos deseamos Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si tú estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo a decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiéndote Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que me falte el aire si tú no estás ¡Gracias! 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 Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí En el alma te siento, me alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más, siempre por ti suspiro Todo pierde su amor, sin ti yo no vivo Todo pierde su amor, sin ti no me consigo Vida yo te amo más que el aire que respiro Te amo más Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más que el aire que respiro Vida yo te amo más Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Te amo más Te amo más Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Vida yo te amo más He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevaste todo mi fe ¿Qué no dejarías? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo? Mi fe Mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Después de todo, mi corazón Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo? Mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo yo Mi corazón Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi y sandwiches Oh, oh, oh You, oh, 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 oh El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía, y no poderme lucrer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Quisiera beber de tu pecho, la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar un balz de las olas, cuerpo a cuerpo, tú y yo Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía, y no poderme lucrer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Que lindo fue haber en tu piel Hacernos conocidos Aunque hoy no tengamos de qué hablar Tratamos no perder el equilibrio Y la balanza tú pusiste más No es justo hacerte parte de mi olvido Tienes todo lo que pido Pero no eres mi mitad Perdóname Por no cumplir con las promesas En mi toque fue mi torpeza El intentarlo otra vez Perdóname Yo no pretendo hacerte daño No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname Perdóname La noche se convierte en enemigo Y tu voz poco a poco al marchitar Este silencio habla más que el ruido Y cierro un parto con la soledad Ahora solo parto en este viaje Te mereces que te ame Lo que yo no fui capaz Perdóname Por no cumplir con las promesas El mito que fue mi torpeza El mito que fue mi torpeza El intentarlo otra vez Perdóname Yo no pretendo hacerte daño No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname 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 Perdóname, no sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez, perdóname Yo no sé vivir con este engaño Yo no quise hacerte daño Aunque me odies tal vez, perdóname Yo no sé vivir con este engaño Perdóname, perdóname Aunque me odies tal vez, perdóname ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir y ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la muada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿A quién? Y quién te escribirá poemas y cartas Y quién te contará sus miedos y faltas A quién le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Te tendrás su aliento sobre tu cara Perdóname, perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lojito Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tus besos Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso Va al alma Y en mi alma Hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lojito Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tus sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso Va al alma Y en mi alma Hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿A quién? ¿Ahora quién? ¿A quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso Va al alma Y en mi alma Hasta el beso ¿Qué pudo ser? Oh, tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso Va al alma Y en mi alma Hasta el beso Lo que pudo ser ¿Ahora quién? Sobra tanto espacio Si no estás O paso un minuto Sin pensar Si la vida lentamente Se me va Y a pesar que fui yo A decirte que no Sin embargo aquí Sigo insistiéndote Que sin ti Que sin ti la vida Se me va No vuelve Que me falta el aire Si tú no estás No vuelve Nadie ocupa la pluma No vuelve Que sin ti la vida Se me va No vuelve No vuelve Que me falta el aire Si tú no estás No vuelve Nadie ocupa la pluma No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací. Te escapaste de un cuento, que de niño aprendí. Te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo no te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vives dentro de mí. En el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací. Te escapaste de un cuento. Que de niño aprendí. Te esperaba y no miento. Te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto. Tengo el corazón abierto. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más siempre por ti suspiro. Todo pierde su valor, sin ti no me consigo. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto sin que yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo no te río Te amo más, te amo más Son los más ricos momentos que yo recibo Oh no